Siempre trabajando como me comprometí, de fuera hacia adentro, en juntas auxiliares, trabajando en inspectorías, trabajando donde más se necesita. Este compromiso lo estoy iniciando a tan solo tres días de haber asumido la gubernatura. En 100 días queremos alcanzar la meta de equipar 200 aulas para convertirlas en espacios digitales. No regatearle a la educación. La formación de nuestros niños está a temprana edad para convertirlas en espacios digitales. No regatearle a la educación. La formación de nuestros niños está a temprana edad. Siempre trabajando como me comprometí, de fuera hacia adentro, en juntas auxiliares, trabajando en inspectorías, trabajando donde más se necesita. Este compromiso lo estoy iniciando a tan solo tres días de haber asumido la gubernatura. En 100 días queremos alcanzar la meta de equipar 200 aulas para convertirlas en espacios digitales. No regatearle a la educación. La formación de nuestros niños está a temprana edad. No regatele a la educación. La formación de nuestros niños está a temprana edad. No regatele a la educación. La formación de nuestros niños está a temprana edad. No regatele a la educación. La formación de nuestros niños está a temprana edad.